Música Arriba el calito sin la voz Música Música Eres una persona Tóxica Maleficaz ¿Cómo es que tienes cara Pa' venir a preguntar Que como estoy Si ya me jodiste Música Pero tú también Si vuelvo Dime que me vas a dar Música Espero que tú me añores Por las noches Y que hayan tu abierto Sufras por mis besos Que solo te abraces De la soledad Y tu arrepentimiento Música Música